En la culminación de las fiestas patronales de Tipitapa se llevó a cabo la última corrida de toro en la barrera de la bendición donde año con año se leeran las fiestas taurinas en honor al santo patrono el señor de Esquipula pero no pudieron faltar los jóvenes que se atreven a desafiar a la misma muerte en un redondel donde no saben si saldrán vivos, muertos o conexiones de consideraciones que en el futuro les traigan daños severos Estas fiestas taurinas para muchos de los Tipitapaños nunca olvidarán al famoso Rusita un toro que dejó a varios jóvenes con severas lesiones y uno que se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Managua la última corrida de toro dejó a varios jóvenes lesionados Para Acción 10, Danilo Muñoz